Y ahora nos vamos a otro sector y otro de los puntos fuertes de este programa. Ahora nos metemos en los fogones porque ya está Damián de Lorenzi preparando el menú que nos tiene preparado para esta noche. Hola Dami, bienvenido. ¿Cómo estás Damián? ¿Cómo va chicos? Buenas noches para todos, espero que anden bien, son muy bien acá para empezar. Antes de empezar, les propongo una picadita. Y si está lo de picada, ¿quién está presente? Mirá. Paladín. Miren la picada que les preparé chicos, ¿les gusta? Para arrancar a cocinar. Sí, nos gustaría tenerla acá. La verdad que sí. Nos gustaría tenerla acá. La verdad que sí. El otro día les llegó la picada. Sí, riquísima. Pero bueno, ya esto es como suele suceder con el ser humano. Uno satisfaz una necesidad, automáticamente luego tiene otra Damián, es así. Bueno, pero hoy les mandé la picada y no les llegó. O sea, hoy mandaste la picada, pero antes tienen que pasar por todos los chicos, las cámaras, Sergio, Pablo, o sea, va a ser complicado. Pero yo les cuento una cosa, más allá de la picada, que obviamente está presente, hoy tengo muchas preparaciones. Mirá, en masa, con morcillo y manzanas, queso y cebolla. Después hay un pollo, una trenza de pollo con papas cremosas. Y un postre, como si fuese un brownie, chocolate y mandarinas para vos. Muy bueno, muy bueno, Damián. Bueno, buenísimo, mucha gente que ya está expectante. Yo me escucho atrás, hablo y me escucho atrás, eso es un poco complicado. Pero bueno, si por ahí me trabo es por eso. Damián, a ver, vamos a repasar los platos, ¿te parece? Así, y vamos viendo, no sé si los ingredientes los querés dar ya. Yo estoy comiendo porque la picada me tienta. Le digo, ahí para empezar, y bueno, es así, chicos. Sí, sí, tranquilo. Una plancha, voy a hacer masa, en masa, como si fuesen empanadas de morcillo y manzana. También una de queso y cebolla. Eso es como una entrada. Después, una trenza de pollo. O sea, van a ver, una pechuga de pollo con queso, tomates secos, aceitunas, hierbas. Y unas papas cremosas. Esa receta es como el plato principal. Y después paso al postre. Un brownie de chocolate con una salsa de mandarina, un poquito de helado. Todo esto acá, en cada día, en la pantalla del 3. Los ingredientes están listos. Cuando quieran se los paso en un ratito. Ya en el Instagram están en arroba Damián Cocinero. Están todos los ingredientes que voy a utilizar esta noche, en cada día, en la pantalla del 3. Buenísimo, Damián. Enseguida volvemos entonces y empezamos a cocinar la entrada, plato principal y el postre. Un abrazo, Dami, volvemos. Cuando ustedes digan, nos vemos en un ratito. Hasta luego. Bueno, vamos a meternos otra vez en la cocina de Damián. Ya hizo la propuesta. Hace un ratito ahora viene el momento de poner manos a la obra. Así es, teníamos entrada, plato principal y postre. Todo riquísimo. Damián, ¿por dónde empezamos? Chicos, tengo todo listo. Otra vez los saludo con toda la mesa llena de ingredientes porque esto es el momento de cocinar. ¿Sabés para qué? Para que vos, que estás detrás de la pantalla de cada día del 3, obviamente, puedas incorporar esta receta cuando vos te guste. Mañana al mediodía, a la noche, pasado, el fin de semana. Esa es la idea. Mira, en este momento voy a arrancar con una técnica, ingredientes, con el concepto de para picar. Se podría decir empanada y tiene dos discos de masa para empanada, pero lo voy a hacer distinto. No son empanadas. Yo te digo que son ingredientes que voy a utilizar con discos como para empanada. Y en este caso arranco con morcilla. Tengo morcilla, mirá. Yo que hice lo siguiente. Primero abrí el paquetito. Ahí está. Palaini presente y los discos de empanada también. Me gusta utilizar ingredientes, productos como morcilla, tapas para empanada, en este caso hojaldrada. Y si te hablo de esto, te hablo de palaini, quesos también, obviamente, que están presentes. Productos frescos que van a estar en tu receta. Y en este caso, la morcilla. ¿Qué hice? Lo siguiente. Vas a abrir la morcilla con un cuchillo, sacándole la tripa, de esta manera. Es fácil, es simple. Le sacás la tripa. Mirá. Presten atención, chicos, porque esto es una receta. Por eso, Damián, qué rico que es. Morcilla salada, ¿no? A pedido de una persona, morcilla salada. A mí me encanta la morcilla dulce también. A mí también, por eso. Podés utilizarlo, obviamente. Me encanta. Es más, hace un rato comimos con unos pancitos morcilla dulce. Me encanta, me fascina. Esto fue una receta que pidió una persona que escribió ahí al Instagram. Le dijo, quiero una empanada de morcilla. Y bueno, acá está la receta, pero con otra técnica, por eso te vas a sorprender en un ratito. A la morcilla le sacás la tripa. La vas a utilizar de esta manera. Con un tenedor, vas a desgranarla, se podría decir, ¿no? Pisarla. Esa es la idea. Lo vas a llevar a un bowl. Acá tengo un montón de morcilla porque ya preparé un montón, porque acá la idea es hacer cantidad, pero voy rápido. Una vez que tenés como si fuese un puré de morcilla, le vas a incorporar lo siguiente. Mirá. Tengo cebolla de verdeo. Cebolla de verdeo. Que ya está cortada y la cociné en una sartén con un poco de aceite de oliva. Le incorporo la cebolla de verdeo. Voy a mezclar. Y es el momento de incorporar manzana verde. ¿No te gusta la manzana? No le agregás manzana, obviamente. Simplemente voy a rallar un poco de manzana verde. Esto lo hago en el momento, ¿sabés para qué? Para que no se oxide la manzana. Ahí está. Yo esto lo hago rápido. Estamos en cocina en tiempo real. Y ahora sí voy a rallar la manzana. Le podés incorporar un poco de nueces también, queda bien. La morcilla dulce tiene nueces, obviamente. Algún fruto seco como las nueces, almendras. Un poco de manzana, en este caso. Esto lo voy a llevar a una sartén. Me voy al fuego. Ya tengo el fuego con una sartén caliente. Vení conmigo, Sergio, querido. Que le agrego un poquito nada más de aceite de oliva. Y como te dije, morcilla. Cebolla, cebolla de verdeo, cocida. Manzana verde. Todo esto lo vas a llevar a un recipiente. ¿Para qué? Para darle un poco de temperatura. Este recipiente es la sartén que está caliente, con un poco de aceite de oliva. Y ya mismo me voy a la plancha también. ¿Por qué? Porque voy a empezar a cocinar la masa. Esto es para darle temperatura. Nada más y nada menos. A la manzana, a la morcilla. Y todo está cocido. Chicos, presten atención en este detalle. A ver. Voy a utilizar un poco de aceite de oliva en la plancha, que está caliente. Esto lo podés hacer a la parrilla, obviamente. También lo podés hacer a las brasas. Colocás los discos. No me digan, orejón. No te rías. Discos para empanadas, obviamente. Lo coloco en la plancha. Esto se va a ir cocinando. Con cuatro voy a estar bien, con el tema del tiempo. El relleno está listo. Mirá. Ya tomó temperatura. ¿Se observa bien? Sí. Sí, sí. Hasta se huele a través de la pantalla, Damián. ¿Cómo? Hasta lo podemos oler a través de la pantalla. No sabés el aroma que desprende esta sartén, chicos. Es impecable. Esto lo voy a dejar un costadito. Mientras se va cocinando los discos para empanadas, se podría decir. Obviamente, me voy a ir. Lo tengo que observar, porque la masa, la masa, tenés que cuidarla. Porque si tenés mucho fuego, se quema en un segundo. Así que ya la estoy observando, que le falta un poquito. Y como tengo muchos ingredientes en el día de hoy, muchas preparaciones, mejor dicho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ordenar un poco la mesada de trabajo. Y me voy a otra preparación, donde tengo cebolla pelada, que ya está rehogada. Cebolla pelada, cortada finamente. La cocinás en una sartén con un poco de aceite de oliva o aceite de girasol. Una vez que está bien rehogada, lo vas a utilizar para agregarlo en un bowl. Sigo con lo que es masas. Esa es la idea. Y ahora se vienen todos los quesos. Queso cremoso. Queso para rallar, tipo sardo. Queso semiduro. Y queso azul. Esto es una bomba. Rápidamente, vamos que estoy a pleno acá. Esto es como una cocina en despacho. Me voy a la plancha, mirá. Manos limpias, obviamente. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va? Se va inflando. Mirá. Cocinando la masa. Infladita ahí, sí. Esto tiene vida, chicos. Ya está listo. Esto es una tapita, una entrada, como quieras llamarle. A la muy buena le puedo decir que esto es una tapa. Una tapa. Ya con eso no necesita horno. Yo te digo que es algo para picar. No necesitamos horno. Teniéndolo en la plancha ya se destina. Ya está, exactamente. Estoy evitando el horno en esta preparación. Pero la que estoy armando ahora, que ya vuelvo. Esto lo voy a apagar porque se ha terminado de cocinar solo. Ya está. Lo apago. Le falta un poquito. Esta preparación, que ahora vuelvo a hacer, que lo estoy con la cámara, lo llevo y lo traigo. Me encanta. Todavía es Sergio así, me dijo. Bueno, mirá. Cebolla rehogada. Como te dije, queso cremoso. Queso para rallar. Queso semiduro y queso azul. O sea, es como un triángulo, una empanada de distintos quesos. Esto lo vas a mezclar. Puedes realizar una tarta. Te doy opciones para que vayas buscando distintas preparaciones para que no te canses de lo que haces en la semana. Y si no te gusta el queso, bueno, tenés lo de la morcilla. No te gusta la morcilla, podés hacerlo con otro ingrediente. Con vegetales. Es como una tapita lo que estoy preparando en este caso. Y ahora se vienen los triangulitos de variedad de quesos. De vuelta. Acá tengo más discos. ¿Dónde están? Bien. Me lo llevaste, chaca. Bien. Paso por este. Tengo discos acá. Mirá. Nuevamente. Te preparo rápido. La idea. ¿Agregás el relleno? Espero que esto dé ganas de cocinar. Ya estoy por terminar. Simple. Triangulito. Ahí está. Esa es la idea. ¿Eh? Muy bien. Esa va para el horno, ¿no? Eso es para el horno. Esto va a ir al horno. Voy rápido. ¿Se entendió? Espero que sí. ¿Qué hago? Con lo que tengo. Acá mi mano. La masa que está caliente. Pero no importa. Hago lo siguiente. Mirá. Vení conmigo. Puedes hacerlo de esta manera. O podés simplemente servirlo. Así. Mirá. Es como una tapita. Unos tacos criollos. Sí. Como una... Exactamente. Como una fajita. Pero más que nada, ponerle títulos criosos, ¿no? Esto es algo para pigar. Tapa. Para empanada. Vuelta y vuelta. Estás en la parrilla. Tenés una opción. Hacés los discos. Como si fuera una torta asada también. Y los servís en el momento que va llegando la gente. Un vermú. Y por otro lado, tengo los triangulitos de queso y cebollas que ya mismo voy a mandar al horno. Bueno, arranqué con muchas preparaciones. Esa es la idea. Espero que esto te guste. Porque luego se vienen las pechugas de pollo. Trenza de pechuga de pollo con unas papas cremosas acá en cada día. Tal cual. Y ahora nos vamos a ir a la cocina de Damián de vuelta. Porque ya nos presentó la entrada. Que eran esas empanaditas tan ricas. Y ahora viene el plato principal, Damián. Sí, acá estoy listo para seguir cocinando para vos. Como dijiste, Almu, Pablito. Bueno, Almu sobre todo, que dijo recién que ya pasó esa especie de picada impecable. Que se comieron todo. Ya pasó el tema de las masas, la morcilla, los quesos. Ese producto nuevo de Paraini, como te dije, si no te lo aclaro. El tema de los discos de empanada para empanadas. ¿Tengo todo listo esto? Mirá, ya preparé todo. Para no saltar pasos, esto lo voy a mandar al horno. Porque al final te quiero presentar todo. Porque vos te lo mereces. Obviamente que estás detrás de la pantalla. Listo va al horno. Horno fuerte. Hasta que esté bien cocido. Que el queso se funda, que se derrita. Que te dé ganas de prepararlo y comerlo. Doy vuelta a la página y arranco con la trenza de pollo. Para la trenza de pollo. ¿Por qué le pongo trenza? Porque ahora lo vas a ver. Primero, pechuga de pollo en una sartén bien caliente. Que está re caliente. Voy a poner acá. Me agarro la pechuga de pollo. Que ya está limpia. Sin grasa. Le pongo aceite. Ojo que esto puede generar fuego. ¿Por qué puede generar fuego? Porque cuando hay un producto que tiene líquido, en este caso, agua, contenido de agua. La pechuga tiene agua. Y está la sartén bien caliente. Le agregás aceite. El agua y el aceite chocan y puede generar un fuego. Así. Bien. Esto lo tenés que sellar de ambos lados. ¿Qué es sellar? Fuego fuerte. Le ponés un poquito de sal. Y pimienta negra, blanca. Lo que tengas a mano. En este caso, te doy la sugerencia de que juegues con lo que más te gusta. Lo que tengas a mano de la pimienta. Sellás bien. Das vuelta. Yo ya hice una pechuga. ¿Por qué? Porque la pechuga la sellás y la vas a colocar en un recipiente, en una asadera o en una placa. Y la mandás al horno. Para cocinarla, cinco minutos. Nada más y nada menos que cinco minutos. Bien. Esto lo voy a dejar de lado. ¿Venís conmigo? Venís, sumárate acá. Quiero que esta receta... No quiero, no es una orden. Quiero, o deseo mejor dicho, que preste atención porque seguramente a veces veo yo que el pozo es como medio aburrido. A mí me pasa, es una proyección. O sea, la pechuga de pollo a mí me aburre. Entonces le busco algo para que quede bien jugosa, con ingredientes que no quede cruda, que quede sabrosa. Entonces, la sacás del horno después de cinco minutos y tenés esta pechuga. Sellás, horno, retirás. Una vez que pasaron los cinco minutos, la ponés arriba de la tabla, cuchillo filoso, y haces lo siguiente. Mirá. A esto le llamo trenza. Ahí. Sin llegar a cortar toda la pechuga. Ahí. Tres cortes. Esta media rosita, no sé si se observa bien, pero yo acá lo observo. No quiero dar la vuelta del todo porque se va a romper. Ahora se viene el momento de queso. Mirá. Queso semiduro. Esto es ideal para cuando vos tengas un evento en tu casa. O sea, sean, ahora hasta seis personas, ¿no? No se puede juntar ahora acá. Pero cuando lo tengas, digo, diez personas, quince, veinte, lo que sea, hacés todas las pechugas, las tenés listas y después las mandás al horno y sacás servicio y te sentás a comer y disfrutás. Tomate seco. Mirá. Manos limpias, obviamente. El tomate seco está hidratado con un poquito de agua caliente. Por otro lado, aceitunas negras. Por último, albahaca, pero cuando sale de la cocción. Un poco de oliva, siempre importante. Bien. Horno. Horno. Horno fuerte. Que está caliente. Primero. Mirá lo que es esto. Chicos, miren lo que es esto. Una pinta espectacular. Mirá, 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 mirá. Mirá. Para aquellos que no lo recuerdan, Damián, ese fue el primer preparado. Esos eran algunos quesos y cebollas, ¿cierto? Yo le dije, le puse, lo pongo acá, lo corro para que no se me queme la tabla, chicos. Esto es triangulitos de queso. O sea, eso tiene queso cremoso, queso sardo, o sea, queso para rallar. Tiene queso semiduro, en este caso pate gras. Y tiene queso azul, cebollas, toda la mezcla y discos para empanadas, triangulitos, horno y tenés una tapita. Bien, sigo con la pechuga de pollo que está en el horno. Sería la trenza. ¿Cuál va a ser la guarnición del día de hoy? Simple. Hoy estoy como, con ingredientes como bombas, ¿no? Porque le pongo sabor. Sartén. Aceite de oliva. Se viene lo que uno come de chiquito. Bueno, en la picada. Reemplazo la panceta, en este caso voy con la mortadela. Mortadela, paladini, presente. Para empezar a cocinar. Mortadela caliente, a mí me fascina la mortadela caliente. Como te dije, lo podés utilizar, este inicio de cocción, con un bacon, con una panceta, ahumada, salada. Yo utilizo la mortadela cortada finamente. Bien fina la mortadela. ¿Qué le voy a agregar? Mirá. Puerro. Puerro cortado finamente. Estos son los ingredientes que componen la papa cremosa. Cuando la sartén veas que no hay grasa, que no hay humedad, le incorporás una cucharadita chiquitita de manteca o aceite. Yo en este caso voy a usar manteca. ¿Sabes cuándo utilizo manteca? Cuando utilizo crema de leche. Para que el aceite no me corte la crema, mejor dicho. Para que el aceite no me corte la crema. Obviamente que puedes utilizar aceite y manteca. Más manteca que aceite. Pero cuando utilizas crema, te recomiendo que utilices manteca para rehogar. Bien. Un poco de sal. Un poquito, ¿eh? Pues la mortadela ya tiene el sabor y la sazón ideal. Le voy a agregar a esto papa. Papa pelada. Cortada en cubos y hervida. Cuando vas a hervir la papa, te recomiendo en abundante agua con un poquito de sal. Para que tome sabor. La hervís. Retirás, enfriás y le agregás la papa. Bien. Crema de leche. Recordá que podés seguirnos a todo el equipo que trabaja acá con estas ideas, recetas en cada día. Y, obviamente, si te perdiste algún detalle, podés consultarnos por el Instagram. Estamos a disposición. Siempre en la pantalla de tres, obviamente. Tendrían que aparecer en la pantalla. Arroba, Damián. Damián, tendrían que aparecer algunas onomatopeyas al estilo. Sí, sí. ¿Te acordás las historietas como Batman? Que tenían pau, pum, pum, pam. Bueno, acá es o, a, pum. Estamos con la almohadena casi como en una grabación los dos todo el tiempo. O nuestra cara directamente así. Yo con ustedes, chicos, me siento seguro porque como que siento que no lo estoy viendo, ¿no? Obviamente que veo la cámara ahí, pero me proyecto y digo, me están como prestando atención. Y eso me gusta, obviamente, porque lo siento. Y piensa, les gusta todo. Todo lo que cocino les gusta a estos chicos. A lo mejor no somos tan sofisticados, comensales, porque tenemos un espectro amplio de las cosas que nos gustan. Diría que todo lo que haces nos gusta, pero eso está bueno también, ¿no? Para vos. Aunque no lo probemos. Aunque no lo probemos. De vista nos gusta todo. Almu siempre me pega ahí y me tira una fatality, ¿eh? Es la verdad. Pero... ¿Sabés cómo te quiero, amiga? Te quiero y la verdad que... Ya sé lo que voy a hacer. No voy a prometer nada. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a cocinar ahí un día. ¡Apa! Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Escuchame una cosa. Te hago una pregunta mientras vos seguís cocinando. El negocio está cerrado, ¿cierto? Todavía. Sí. Bueno, cuando abra el negocio, el domingo, terminamos y nos vamos allá. Vamos a cenar lo que preparás en vivo. ¿Qué te parece? Nos lo guardas. Pero, no, no. Sí. Cuando abra. Porque no sé que nos vamos a juntar ahora porque esta es casa. Pero... A ver, vamos a organizarlo. Igualmente se lo puedo mandar. Pero cuando abra, algún día... Falta, falta. Me fascina que es lo que más me interesa. Y por eso, en este momento, se viene el momento de darle el toque final a las papas. Mirá. Con el queso. Yo te dije que hoy, para bailar es una bomba esto. Bomba. Para bailar es una bomba. ¿Eh? Entonces, mezclo. Mirá. Esto viene así, ¿eh? Vamos a ponerle esto. Que se mezcle bien. Mirá. Me lo dejo ahí. Las papas cremosas. Acá lo dimos, ¿no? Las papas que acompañan la pechuga que está en el horno. Es el momento de sacar... Claro. Sí, que si no me hiciste acordar, Almu, se me iba. Se te quema. No, mirá. No, no se te quema nada. Estás pendiente de todo. No, no, mirá, Almu, mirá, mirá, mirá. Estoy concentrado. El reloj interno se llama en la cocina. Mirá. Mientras me quemo y no digo nada, pues estaría solo y diría otra cosa, le quiero, en serio, dedicar esto a toda la gente que está detrás de la pantalla del tres porque la verdad que me pone contento que escuchar que le guste lo que hago porque no hay nada más lindo que un cocinero pueda transmitirlo y que pueda ponerlo en práctica. Y cocinar para alguien es meterse adentro de otra persona, ¿no? En serio, es la responsabilidad y la gastronomía del placer y que haya un equilibrio, que haya una armonía, colores, sabores, nutrirte. Para mí, es lo más lindo que hay. Así que, con todo el placer del mundo, te voy a servir este plato. Mirá. De esta manera. Con la guarrillón. No, no. Aroma... a rico. Huele que alimenta. albahaca. Un poquito de brillo. De esta manera arranca la primera presentación del día de hoy en cada día. Muy bien, impresionante. Impresionante el plato. Dami, volvemos para el postre en un ratito. ¿Te parece? Sí. Me voy a comer esto, chicos. Comer tranquilo. Y ir cocinando para vos en instantes. Muy bien, un abrazo. Damián de Lorenzi con el plato. Ya estaba la entrada. Tuvo el plato y ahora, en un ratito, el postre ya para coronar su trabajo. Ya para cerrar. Dami. El postre y terminamos. Que bate, que bate, que bate. Dos huevos. Dos huevos. Batilos. Rápido, chicos. Ahí corta el pie como diría Pablito relatando el fútbol. Dos huevos. 150 gramos de azúcar impalpable. Esto es la preparación. Se podría decir brown chocolate con salsa de mandarina. Voy a mezclar bien con una batidora eléctrica. Sería mejor. Pero bueno. Trabajo un poquito con los brazos. Incorporo de esta manera azúcar impalpable con los dos huevos. Lo mezclás bien. Listo. Y está ahí a un costado. Por otro lado tengo chocolate 150 gramos de chocolate semi amargo con 150 gramos de manteca. Mezclalo. Lo pones a baño de María. A baño de María. Olla, agua. Lo vas fundiendo o con más cuidado en el microondas. ¿Cuál es la idea? Fundirlo. Mezclarlo, integrar la manteca con el chocolate. ¿Qué vas a hacer? Vas a incorporar la preparación de huevos con azúcar. Sigo con la técnica, la receta. Gracias, chaca. Viene el helado. Mezclalo bien. Incorporás 150 gramos de harina tamizada. Esta harina ya está tamizada y vas mezclando. Ahora te voy a mostrar bien. Yo le voy a agregar todo para poder mostrarte porque la idea es que vos esto lo prepares. Seguramente lo sabés hacer pero por las dudas yo te doy esta receta y se viene la salsa de mandarinas rápido. Ya la tengo casi lista. Esto lo mezclo e interás todo con movimientos envolventes. Seguramente Vicky sabe mejor que yo la mujer de Pablo pero bueno. Gran pastelera. Comparten la pasión por la pastelería ¿no? Cosa rica si las hay. Sí. Un cocinero tiene que saber hacer todo. Porque la idea son técnicas. La técnica tenés que saber. Yo te transmito la técnica y después vos podés jugar con tus ingredientes. Pero la pastelería es un poco más exacta. Es más de balanza también. Aparte mucha técnica. Valoro valoro mucho a los pasteleros pasteleras así que lo estoy concentrando para poder terminar esta preparación que ya tengo casi todo listado. Sí, hay que ser muy preciso con la cantidad de Dami ¿no? Porque le raso un poco y chau. Totalmente. Así es. Eso es. Tal cual lo dijiste. Nueces. Una cazuelita de nueces. Al último. Nueces estrozadas. Sigo mezclando, envolviendo. Recipiente. En este caso esto es a mi manera. Porque podés colocarlo en una placa, en una asadera con una altura relativamente de 3, 4, 5 centímetros como mucho. enmantecada. Agregas la preparación. Voy a hacer uno. Ya tengo uno hecho. 180 grados aproximadamente 20 minutos como mucho para mí esto va a estar listo. Yo lo preparé así hoy en la tarde. 20 minutos para que quede adentro húmedo el brownie. Mirá. Esto va al horno como te dije. 180 grados 20 minutos. Retiro. Tengo el brownie el chocolate como quieras llamarle listo. Me voy a la salsa de mandarinas. Mirá. En una sartén caliente agregás media cazuela de azúcar. Hacés un caramelo sin que se te queme fuego bajo que se vaya fundiendo el azúcar. Se hace un caramelo agregás jugo una taza grande una taza sí, una taza de jugo de mandarinas. y vas a ir reduciendo el líquido. Mira qué es esta mandarina. Agá. Impecante. Las burbujas densas hablan de que la salsa ya tiene cuerpo para poder salsear. Porque yo mientras escuchaba cada día a los chicos fui preparando esto. Un heladito que tenés a mano. Salsa. Vení al plato Sergio, querido. Por favor, te lo pido. Salsa. Salsa. Mirá. Para terminar esto. Jujú. ¿Qué pasa en el negocio? Mirá. Mirá. Si te digo que es con salsa de mandarina, lleva salsa de mandarina. Bien. Sale humizo, mirá. Y ahora viene el helado. Se puede llegar a caer. Dejá lo que resbale. Dejá lo que resbale, que sea libre. Eh, que resbale. Mirá, mirá. Mirá. Ahí. Claro. Y se va derritiendo además con la salsa calentita. Y que con esa imagen vuele en Los Ángeles. Damián, nos tenemos que despedir. Hacele PPP. Primer plano a eso. Dami, gracias. Un abrazo. Gracias, Damián. Hasta el domingo que viene. Por el apoyo y por el aguante, chicos. Nos vemos. Gracias a ustedes.